Veamos cómo introducir tirafondos en ZipeConnect y así resolver la unión entre dos piezas de madera. Para ello, una vez creado el nudo, lo seleccionamos en la tabla de la izquierda de la interfaz y editamos la unión pulsando sobre el botón correspondiente de la parte superior. En la ventana emergente Unión, dentro de la pestaña Modelo, debemos especificar las operaciones necesarias para definir la unión. El ejemplo que vemos tiene una placa introducida sobre la viga principal B1, con una segunda placa añadida de forma perpendicular y soldada a la primera, unida mediante pernos a la viga B2. Ahora vamos a introducir los tirafondos que permiten resolver la unión entre la primera placa y la viga principal B1. Procedemos abriendo el menú madera de la barra de herramientas superior y pulsando sobre la opción tirafondos. En primer lugar, seleccionamos los elementos que une el tirafondos. El elemento de acero puede ser un perfil o una placa. En este caso, elegimos la placa 1. Después, seleccionamos la pieza de madera, es decir, la viga B1. Más abajo aparece una tabla donde definimos el número y la posición de los tirafondos. Si queremos definir la posición de los tirafondos manualmente, pulsamos sobre Añadir e introducimos sus coordenadas X e Y respecto al origen de coordenadas locales del elemento. Con las herramientas de la parte superior podemos copiar, borrar, mover o borrar todos los elementos de la tabla. También disponemos de una herramienta para generar los tirafondos automáticamente. En la imagen de ayuda que aparece al hacer clic sobre ella se muestran los ejes locales del elemento, siendo el rojo el eje X y el verde el eje Y. En este caso, definimos dos filas y seis columnas de tirafondos. Escribimos después la separación inicial de las filas y columnas con los bordes del elemento, así como la separación entre filas y columnas. Pulsando en Aceptar, los tirafondos aparecen en la tabla, donde podemos modificar sus coordenadas si lo consideramos conveniente. Posteriormente, definimos el tipo de tirafondo. Pulsando en el botón de la derecha podemos seleccionar la serie, el diámetro nominal y la longitud entre los disponibles. Hacemos clic en Aceptar. Si lo deseamos, podemos pulsar el botón con el nombre de la serie y del diámetro para modificar sus características en la ventana emergente. Dos de ellas las encontramos en la parte superior y son la referencia de la serie y del diámetro nominal. Además, podemos modificar el diámetro de la caña, el diámetro interior y el diámetro exterior de la parte roscada, así como la longitud y la longitud de la parte roscada. En la parte inferior podemos definir la parte embutida de la cabeza, la parte externa de la cabeza y la arandela, e introducir parámetros como el diámetro de la parte externa de la cabeza y el espesor de la parte externa de la cabeza de cada una de ellas. En el siguiente apartado indicamos el material del tirafondos. De igual forma, pulsando en el botón de la derecha podemos seleccionar un material entre los disponibles y aceptar. Al pulsar sobre el botón con el nombre del material emerge una ventana donde podemos modificar su referencia, descripción, módulo de elasticidad, límite elástico y límite de rotura. Más adelante definimos la holgura entre el tirafondos y el elemento de acero. Finalmente, activando la última casilla, indicamos los datos del pretaladro. En este caso, escribimos el diámetro del agujero guía de la caña, la profundidad del agujero guía de la caña y el diámetro del agujero guía de la parte roscada. A partir de este punto, una vez finalizado el modelo, podemos continuar el trabajo realizando el cálculo desde la pestaña correspondiente.